Por la premura del tiempo y vida agitada que vive el peruano, muchos de estos acuden a alimentarse con comida del momento instantánea, ya sea un sándwich, hamburguesa u otros, que causan daño a nuestra salud. Ante esta situación, el congresista por la República, Gustavo Bondón Furinaga, indicó que esta será una lucha que continuará. Esta ya se inició con la presentación de dos proyectos de ley, el 774 y el 775, uno que busca el etiquetado de los productos y el otro la prohibición de venta de esta comida en los kioscos escolares. Este tema, el congresista, usted presentó una propuesta para que se regule el tema del consumo de comida chatarra en nuestro país. Sin embargo, la sociedad de industrias parece que está en un tono muy desacuerdo con usted. ¿Qué va a pasar ahora? Sí, o sea, se ha presentado, dos proyectos son el 774 y el 775. Uno tiene que ver con el etiquetado de los productos, así como los cigarrillos, un etiquetado que vaya en estos productos que en el fondo son considerados dañinos para la salud, ¿no? O sea, por el alto contenido de grasa, de sal, de azúcar, etcétera, etcétera. Y el otro, que es el que ha merecido, inclusive un pedido de archivamiento de la Sociedad Nacional de Industrias, es el de la prohibición de este tipo de comidas en kioscos escolares, ¿no? Un poco aduciendo de que podría atentar contra lo que es quienes fabrican este tipo de cosas. Pero en el fondo, contra la salud no podemos pactar, ¿no es cierto? O sea, la salud, hemos visto un último estudio de la OMS, en la que, acá en Perú, ¿ah? En el que ha crecido la obesidad y el sobrepeso a casi 20% en niños y en adolescentes y por consumo dentro de los mismos planteles. Entonces, si tú le estás diciendo, coman saludable para esto, para aquello, y estás dándoles comida chatarra, indudablemente que eso hay que poner un coto. Y ahí yo creo que no se va a restringir. O sea, la idea es que tú puedes comer, lo que no puedes hacer es comer permanentemente, o tener provocadoramente, ¿no es cierto?, en un kiosco escolar, pura comida chatarra. Entonces, lo que hay que hacer es comida saludable. Gracias.